¿Qué fue la tradición de los cantautores? Balando a contracorriente, de la isla al continente, era la nueva canción Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio Progres universitarios soñando en una canción Y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón Fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía Y floreció la poesía, y llenamos los estadios Y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía Tardes y noches de gloria Que cambiaron nuestra historia y este país de catetos Fascistas de pelo en pecho Curas y monjas serviles Grises y guardias civiles Funcionarios con bigote y chusqueros de galón Al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera Aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó Brazo en alto y cara al sol Leales al movimiento, a la altura y al talento Del pequeño dictador Que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios Toreando en plaza ajena todo cambió de repente Los políticos al frente de comparsa al trovador Se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales Y llegó la transición La democracia es la pera, cantautor a tus trincheras Con corona de laurel y distintivo de honor Pero no des más la lata Que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada cuatro o cinco años Despistados periodistas Que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz Y así van para más de treinta Con la pregunta de marras tocándome los bemoles Me tomen nota señores, que no los repito más Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores Mánagers y productores O ejerciendo asesoría en la sociedad de autores Otros están y no cantan Otros cantan y no están Los hay que se retiraron Algunos que ya murieron Y otros que están por nacer Jóvenes que son ahora También universitarios Obreros chicos de barrio Que recorren la ciudad Un CD debajo del brazo La guitarra en bandolera Diez euros en la cartera Cantando de bar en bar O esos raperos poetas Que en sus panfletos denuncian Otra realidad social Y mujeres, ni se sabe Y sobre todo si hablamos De las primeras gloriosas Que tuvieron los ovarios y el coraje necesario De subirse a un escenario de aquella España casposa ¿Qué fue de los cantautores? ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores Como en mis tiempos mejores Dando el cante que es lo mío Y aunque en invierno haga frío Me queda la primavera Un abril para la espera Y un grándola en el corazón ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores A un vivito y coleando Y en estos versos cantando Nuestras verdades de ayer Que salpican el presente Y la mierda pestilente Que trepa por nuestros pies ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos De los pocos que quedamos De los que aún resistimos De los que no claudicamos Aquí seguimos Cada uno en su trinchera Haciendo de la poesía Nuestro pan de cada día Siete vidas tiene el gato Aunque no caces ratones Hay cantautor para rato Cantautor a tus canciones Zapatero a tus zapatos Ya fui gaviota a volar Ya fui amor, ya fui deseo Ya fui gaviota a volar Ya fui amor, ya fui deseo Ya fui nube para el sol Arena de tus desiertos Ya fui nube para el sol Arena de tus desiertos Ya fui estrella a fugar Farolito de tu puerto Ya fui estrella a fugar, falolito de tu puerto Luna llena de tus noches, pescador de caña y verso Luna llena de tus noches, pescador de caña y verso Luna llena de tus noches, pescador de caña y verso